¡Muchas gracias, Vale! ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Oigan, me encuentro precisamente en el famoso reloj floral de Zacatlán. Y desde aquí, desde este solecito bello clima, les traigo toda la información sobre las condiciones climatológicas. ¿Qué es lo que nos espera este día? Les comparto precisamente que se esperan lluvias fuertes, intensas en Puebla, en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y por el monzón mexicano. También se esperan lluvias en Chihuahua, Sonora y Durango. ¿Pero qué les parece si nos vamos más a detalle en cuestiones climatológicas? ¿Qué es lo que nos espera el día de hoy precisamente en la ciudad de Puebla? Pues déjenme decirles que iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 11 grados, que ascenderán a llegar a los 26 grados. Como máxima temperatura. Hay probabilidad de lluvia, si hay, del 50% de probabilidad de precipitación después de las 3, 4 de la tarde. Durante la mañana habrá nubosidad, pero nada de qué preocuparse. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones, porque iniciaron la mañana con la mínima temperatura de 12 grados. Ahora déjenme decirles que ya se encuentran en 14 grados, pero ascenderán a llegar a los 26 grados como máxima temperatura. Probabilidad de precipitación sí hay del 60%, pero recuerden que en las próximas horas puede aumentar o disminuir esta probabilidad de lluvia. Y las lluvias se estarán presentando después de las 2 de la tarde. Pero para todos nuestros amigos de Zacatlán, déjenme decirles que la probabilidad de precipitación es del 90%. Pero no se preocupe, no se preocupe, porque durante la mañana hay solecito a disfrutar de las actividades aquí en Zacatlán. Después de las 5 o 6 de la tarde comenzará la nubosidad y por la noche las lluvias. Así que podemos disfrutar del día de hoy, el solecito, ir a dar un recorrido a disfrutar. Pero miren, la mínima temperatura para nuestros amigos de Zacatlán será 13 grados. La mínima temperatura con la que se irán a dormir precisamente también de 13 grados. Y la máxima temperatura, 21 grados. Como máxima temperatura, les digo, pero con una sensación de hasta 24 grados. Recuerden que continuamos en la temporada de lluvias, de ciclones, pero que eso no nos impida disfrutar de este lunes inicio de semana. Hay que hacerlo con la mejor actitud. Y si usted tiene tiempo, si tiene chances, si está de vacaciones, recuerde venir a disfrutar este pueblo mágico, porque está en la gran feria de la manzana. Así que no se preocupe, porque podemos disfrutar de muchas cosas. Y yo le digo algo, no le cambio, porque más adelante vamos a poder disfrutar de los danzones, así es, de Zacatlán. Regreso contigo, Vale.